Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. En el curso de Linta Castelar nos encontramos con la gente de Runco, empresa que comercializa equipos de topografía y agricultura de precisión, representante de la conocida línea de equipos Ag Leader, aplicables a siembra, pulverización y cosecha. Con ellos, conversamos sobre su avión no tripulado para el relevamiento aéreo, el que cuenta con la característica distintiva que su recuperación se realiza con un paracaídas en lugar del aterrizaje convencional. Bueno, buenas tardes. Yo soy Franco Vicio, soy coordinador de la División de Agricultura de Runco. Hoy estamos acá en el 14º curso de Agricultura de Precisión del INTA en Castelar. Bueno, como en todas las exposiciones del INTA, estamos presentando todos nuestros productos de agricultura de precisión, principalmente lo que es la gama de productos de Ag Leader para control de siembra, cosecha, aplicación, pilotos automáticos y fertilización. Y además, todo lo que es Water Management de Spectre Precision. Y trajimos uno de nuestros equipos de UAV o drones de aviones autónomos para fotogrametría. Este equipo es un equipo de la firma UAV de Taiwán, es un UAV Swallow. Es un drone fotogramétrico que viene con posibilidad de optar por dos cámaras fotográficas. Una de alta definición, una Sony Alpha 5100 y una cámara multiespectral Tetracam AS-Snap para hacer mapeo con índice de vegetación. Este equipo está fabricado en fibra de carbono y polietileno de alta densidad, motor eléctrico y bueno, todo lo que es el sistema de navegación inercial, GPS y sensor y batería en el cuerpo del fuselaje. Es un equipo que tiene 50 minutos de autonomía, que vuela 80 kilómetros por hora y que tiene capacidad de relevar entre 100 hectáreas a 800 hectáreas en un vuelo, dependiendo de a qué altura volemos o qué resolución de espectral busquemos. Una de las características diferenciales de este equipo con respecto a otros del mismo estilo es que posee un paracaídas. La mayoría de este tipo de productos, como son equipos livianos, aterrizan directamente sobre el fuselaje. Este equipo trae un paracaídas que hace que el aterrizaje sea más suave y cuide el fuselaje y dure más vuelos. Además viene con el software fotogramétrico PIX4D Mapper, que nos permite analizar toda la información del sistema de navegación y las imágenes para generar ortomosaicos, modelos digitales de terreno y a partir del ortomosaico realizar mapas de índice de vegetación si tenemos una cámara específica para eso. La utilización de este equipo es muy simple, básicamente están fabricados para que cualquiera con poco conocimiento aeronáutico pueda utilizarlo. Se brinda un entrenamiento con la adquisición del mismo y viene con un software de planificación en el cual se planifica el vuelo, se carga el plan de vuelo al avión, se utiliza una catapulta para el despegue, un despegue automático y desde el despegue hasta el aterrizaje el equipo vuela totalmente autónomo. Nosotros tenemos una estación de control en tierra para controlar los parámetros de vuelo, de disparo de imágenes, etc. y algunos comandos de emergencia por seguridad, pero desde que despegue hasta el aterrizaje es totalmente autónomo. Lo mismo con el software de post proceso, se busca que sea de muy simple utilización, estamos hablando de un software muy avanzado, muy amigable, que también con un día de entrenamiento cualquiera puede utilizarlo y generar un ortomosaico de muy buena calidad. Bueno, este tipo de tecnología presenta algunas ventajas comparado a los sistemas de teledetección comunes, como son la posibilidad de obtener mapas de alta resolución, estamos hablando de que podemos obtener resoluciones de 2 centímetros, 2 centímetros y medio por píxel, estamos hablando de tener una alta resolución temporal, podemos volar con la frecuencia que nos permita el equipo, podemos volar dos veces en un mismo día sobre la misma superficie. Y bueno, digamos, a partir de un solo vuelo se pueden obtener varios resultados, a partir de un ortomosaico, un mapa, se pueden hacer varios estudios multiespectrales si el sensor lo permitiera. Y además estamos generando un modelo digital de terreno que nos permite conocer detalladamente la topografía del terreno, podemos utilizar eso para diseñar sistemas, sistematización de suelos, curvas de nivel, canales de desagüe, zonas de producción, bajos, lomas, presentando también muchas ventajas frente al sistema de relevamiento topográfico comunes. Por ejemplo, con un sistema GPS post-proceso VRTK, estamos hablando de que para una superficie con un relevamiento normal de 10 hectáreas, podemos llegar a juntar 10.000 puntos y con un sistema de estos podemos llegar a tener 100.000 o 200.000 puntos. Es decir, el volumen de datos que generamos es mucho mayor, mucho más preciso y nos permite obtener modelos mucho más detallados. Aparte de esto, también estuvimos presentando otro producto muy novedoso, por lo menos para nuestro mercado, también de Aglider, que es el control de corte automático por línea en siembra y el control de profundidad hidráulica automático. Básicamente, el corte automático por sección consta de embragues electromagnéticos que se entran en cada línea de la sembradora y automatizan el corte en la distribución de las semillas. Tenemos embragues para distribución de cadena y embragues para corte de vacío. El otro producto, que es el control automático de profundidad, estamos hablando de actuadores hidráulicos que reemplazan los tensores del paralelogramo del tren de siembra y a partir de un sensor en la rueda reguladora de profundidad automatizan la fuerza que ejerce el cuerpo de siembra sobre el suelo logrando una profundidad de siembra homogénea y una emergencia homogénea del cultivo. Todo eso controlado por una misma consola Aglider, en este caso Integra, que puede controlar esos sistemas como todo el resto de la gama, pilotos automáticos, dosificación variable, monitor de rendimiento, etc. ¡Gracias! 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 En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.